Una de las tuberías del servicio de alcantarillado se dio por el paso de una volqueta adscrita al municipio de Sonzón. Dicho incidente se presentó el pasado martes 10 de abril en la carrera novena entre calles 3 y 4. Debido al paso de una volqueta sobre la vía, esa colapsó y rompió una tubería domiciliaria. Se presentó debido a que la tubería se encuentra todavía en Atenor, que es una tubería que ya es algo antigua. Y el peso de la volqueta y debido también al estado de la vía, colapsó el pavimento y se hundió básicamente. Eso generó la ruptura del tubo. De hecho, estas son algunas de las vías que se necesita hacer reposición de tubería, las cuales no son muchas, pero se ve la necesidad de que se comience a hacer estas reposiciones. En el momento se va a hacer la reconexión, se va a hacer la reinstalación de la domiciliaria y se va de nuevo a aplicar el lleno de la vía como tal. Ya a mediano o largo plazo realizar la reposición, que es fundamental para evitar todos estos percances. Según la información suministrada, el vehículo implicado en este percance no sufrió daños mecánicos de consideración. ¡Gracias!